hola hola tengan todos muy buenas tardes o muy buenas noches o buenos días a todos los que nos vayan a ver miren que estábamos en la dulce espera de alguien pero miren resulta que viene llegando la sólo la doña marixa y don como le dicen el barricón que dirindoso y sólo mi papi miren con las maletas hechas y éste nosotros habíamos grabado un vídeo antes diciendo que estábamos esperando a alguien pero se nos echó para atrás entonces sólo vamos a estar tú y yo y ellos no sólo nosotros bueno a mi mami le dijo que después iba a venir va a ver que sea cierto no sabemos pero miren yo ya tenía el juego encendido hoy vamos a preparar lo que son y le vamos a llevar vídeos de unos de unos este vamos a estar preparando lo que son unos ricos pasteles con coco con coco rallado vaya ah mirada eh se rompió la puga la puga de agua de coco como aquel día sólo miren lastimosamente hoy no está mami mierda la engañamos aquel día iba con toda la pobre viejita está cansada de llevar la poza pero fue este el qué desconocido este cuchillo usted cuando papi no yo creo que ese fue el que quedó allá el que quedó perdido no me estoy tratando de ladrona papi y ese pues no le sirve es muy grande para comer agua ah vi búscala un guacal ahí en el mar hay sabor a jabón tienen estos cocos como ahí se le va el agua del jabón ahí sí hay 20 ajá eso es ahí están dulcitos para poner agua a Luis chiquito están dulcitos para coco miren estos miren estos si no son iguales los posteles de aquel día de los que ya dejaba prendida la placa mami mierda estos están bien hechitos van a ir acompañado de una de papas papalaites dale y le vamos poniendo lo que es quesillo queso bebé amarillo igual a yo pero está bueno el que el queso es así bien el queso en bolso me traje la masa porque no tenía guacales yo me guardo vendiendo trastes vas a crecer chistosa mi mami va vendedora de trastes y no tiene guacales y mi papi ayer esta veras a ver que han hecho todos los guacales e iba para un lado iba para el otro todos los guacales grandes allá preguntando Irma no sabe que hice una donación aquel día vas a creer como no eran suyos eran ajenos quizás los guacales no y a quien le dio los guacales le doné para la iglesia para aquí arriba le doné una percha a las hermanas de guacales porque los iban a ocupar ellas ahí y ya que ya tenían un montón ahí compartí y compartí miren que aquí ahí es suerteado el queso uno creo que no lleva queso ahí va a ser la suerte del queso oye todos los pericos chistas conocen a la niña Marisa los pericos me lo voy a llevar de regreso a ver eh y están muriendo fíjate a mi tiertita se le murieron a los dos que estén mismo a la hermana Sarita también imagina que estos grandes calorones que hay hace rato nos vamos a morir nosotros también es que gran calor nos aguanta pues miren así que si usted quiere pasteles hagan sus pedidos miren que ayer estábamos hablando de los pasteles y la Mati preguntando y a que horas los van a hacer para llegar ajá decía que iba a llegar ya le iba a creer yo que iba a ir a caminar a donde mi mamá ajá que la tarde la aprovecha para dormir dice ella para dormir para dormir para dormir así que aquí vamos a estar gente esperemos que la la vecina tiene entojo vengan aunque yo aunque yo ya no viene ya dije que no viene no viene así que hoy nos quedamos hoy esperando la la visita de la Cindy como que el día le di mentira oye ajá voy y ella se desquitó hoy me voy a desquitar que se vaya sola con los telengas adverdillo hay que le traer un bolsón a Juan y que lleve uno yo no se los puse no que usted se los trajo ajá no invente el los agarró el los agarró como esta gordito no es los dos ya lo primero ajá el Acre me dijo mira yo ya no voy a estar viniendo aquí mejor ya me dijo mucho calor ay el don santaneco ajá te va a derretir pobrecito él dijo ya no voy a estar viniendo ya mejor miren que primeramente Dios bueno aquí nos ha alegrado mi papi que nos den mentiras también igual a nosotros con los pasteles a él es otra cosa miren él nos ha dicho que según van a traer a papi quilo dice él pues así dice el don aquí va ajá él me ha venido a dar esa gran mentirota a mi ajá creo que desquitarse y quiere igual a la cine otro fin de semana vamos para la playita toda la familia va a haber carne de tunco toda la familia González va a haber carne de res va a haber pollo no puede tu mami mi mamá yo no puedo eso va a haber macarrones no si traen a papi quilo y si les lo vamos no hay que miren pues supuestamente dicen ellas que van a ir temprano van a ir a alzar carne y ellos lo van a comer y después van a ir a la playa así como siempre lo han acostumbrado a hacer porque siempre han venido a hacer comida y se van a comer y se van para la playa a mi me gusta ir a la playa pero no me gusta ir a cocinar allá no es que no es que aquí van a cocinar yo les estaba diciendo yo les estaba diciendo aquel día que en la noche estábamos haciendo planes que habíamos ido a estar a ver a mi papi que mejor este que mejor pollo compre y solo se hace el arroz es mas fácil que para que estase quemando la cara y asando carne muchos compren pollo hacen arroz frito compran mas tortillas un poquito de ensalada y menos que estar asando porque para la carne tiene que estar uno volteando haciendo arroz chimol no y todo lo hacer asar carne tiene trabajo así es que no yo creo que aún no lo puede ir a un culo si es que no gente lo que decirles digo es que hoy se vamos a grabar a papi ajá porque este así como estaba él no lo podía grabar cuando fui no que mi intención era así grabarle si pero no se podía ajá no se podía no se veía bien o sea estaba bastante mal de salud y a veces pues se siente feo por grabarlo y verlo que no estaba haciendo ahora si ahora si si eres el que quiere venir a la playa al cien va porque tal vez no porque como siempre tiene problemas el de del corazón de respiracion del corazon y todo eso pero ahi la va pasando ya no esta como estaba aquella vez tirado en la camilla si oye en casa se va para la cancha vamos a ver las bichas dicen crees que nada lo llevan lo llevan como no aguanta caminar pero papi verdad que ya no iba ya no pero ahí en cien ruedas lo llevan tienen un uber que lo vaya a dejar y lo va a tener dos dos tres g dos tres 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 dos 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 Chepilín 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 ¿Dónde mora? Va a decir que va a mostrar la gente, miren el Divido está tomando coco es que pobrecito el calor no, cansado de Divida de tragar el coco cansado callense que pieza que está comiendo mami enséñale la boca y ya es que nos va a decir que nos vamos a ir viendo en otro video y les vamos a mostrar ya cuando estemos friendo los pasteles ya vamos a poner la olla y vamos a empezar a atacar a mi mami miren 3, 6, 8 ya sabe, ya uno ahora si le tuve esperanza aquí el don como aquel día dijo de las pupusas que hay Dios, quien sabe dijo no, porque yo no sabía y la persona no, aquel día en la posa dijiste vos no, aquel día en la posa dijiste vos no, aquel también te yo creí yo también yo creí yo también miren, empezaron que yo mira la playa vamos, mejor la llamo tu puta no, no tampoco pasteles el día del chocolatazo en la posa el otro fin de semana mami vamos a hacer pupusas ajá y las indies después de almuerzo nos podemos ir a bañar ajá ajá y la gris y después del chocolatazo creí que nos fuéramos y ahorita nos vamos a ir creí que nada pero hoy quiero que les coman todos pasteles que les voy a hacer como 15 me quedo con ellos ahora si ya lo comimos quiero ver me dijeron como 10 ya 20 pasteles en el video ya poquito come ey pero que pastaditos lo habían dejado aquí bien pastados quemados se lo habían dado a mi papi ellos le echan un poquito de bicarbonato al aceite ajá pero quedan viendo buenos días como esta el amor de mi vida no jada anda dale quería ir al rio como que en el rio vive uno y con quien anda quería ir que nosotros la lleváramos vaya mientras nos vemos en un próximo video